Estamos con Mariano Barbato, uno de los representantes de Actúa y en este momento en el Consejo Deliberante que acaban de tener una reunión con todos los concejales. Contanos en qué consistió la reunión. Sí, buen día, Caro. Bueno, la reunión que fue convocada por los concejales para hoy a las 10 de la mañana consistió en charlar y evacuar las dudas que tienen ellos respecto al expediente que hemos generado con una solicitud en como dato de un terreno en donde pretendemos como asociación llevar adelante la construcción del espacio teatral. ¿Y cuáles fueron, digamos, las respuestas de ellos? O sea, ¿en qué instancia está ese proyecto de ustedes? Bueno, en este momento el proyecto tomó estado parlamentario y quiere decir que los concejales empezaron a hacer sus evaluaciones respecto al proyecto que nosotros planteamos. Y bueno, lo que buscan es algunas aclaraciones en cuanto a la justificación del proyecto que pretendemos llevar adelante. Nosotros, en principio, por la forma en que se manejen este tipo de cuestiones, nosotros tenemos una pretensión sobre un terreno. Pero ese terreno, como nosotros no lo conocemos en los papeles, digamos, o hemos pasado, no sabemos a ciencia cierta qué topografía tiene. Entonces es necesario conocer a ciencia cierta qué forma topográfica tiene el terreno para saber cuánta superficie de ese terreno es aprovechable y para qué. Entonces es medio prematuro ahora ponerse a definir si, bueno, vamos a hacer un teatro con tres columnas, 27 camarines, lo que sea, es medio prematuro. Pero ese terreno del que vos me hablás, digamos, ¿ya está disponible para ustedes o es algo que se está por ver? No, es lo que estamos tratando de lograr. Nosotros el año pasado hemos tomado conocimiento como asociación de los terrenos por ahí que dispone el municipio en cuanto a reservas fiscales y hemos recorrido varios y hemos llegado a la conclusión de dos terrenos posibles que se podrían llegar a funcionar para un teatro, pero que no es aplicable ni para una escuela o para vivienda tampoco por la topografía y por ahí para un teatro podría llegar a funcionar. Entonces, bueno, hemos apuntado los cañones hacia ese terreno. ¿Y cómo lo ven ustedes, digamos, un poco de intuición de la reunión que tuvieron? ¿Hay posibilidades de que tengamos un teatro en Villa Langostura? Algo que realmente es muy esperado. Mirá, yo soy optimista, o sea, personalmente respecto a este proyecto soy optimista, por eso es que me lo he puesto al hombro, si no estaría haciendo otra cosa en mi casa, pero más allá de la subjetividad personal, somos optimistas como asociación en cuanto a que pareciera ser como que se dan una serie de factores que nos ponen el objetivo de la sala de teatro más cerca imposible. Tenemos lo del encuentro, tenemos la asociación ya prácticamente finiquitado. Ese terreno por ahí parece ser que no sirve para otra cosa, la ubicación está dentro de un contexto en donde va a quedar rodeado de cuestiones también culturales como un museo o un paseo turístico. Y el proyecto en sí que nosotros pretendemos llevar adelante, o sea, nació como la pretensión de un espacio para los teatistas para producir obras de teatro de calidad. Pero en la medida que lo fuimos desarrollando y desenvolviendo y tomando cada vez más ideas, se transforma en algo multidimensional, o sea, empieza a tener factores que tienen que ver con el desarrollo turístico, porque el hecho de tener obras teatrales con periodicidad en Villa Langostura fomenta ciertamente el turismo cultural, como dice Mariela. La otra cuestión que tiene que ver es el factor social, o sea, tenemos hoy por hoy un semillero de cerca de 80 pibes que están haciendo teatro con Gaby Soares, entonces el factor de contención social que puede brindar el teatro es algo para no despreciar. Bueno, el factor artístico también, y se me está escapando algo por ahí, pero tenemos lo turístico, lo social, lo artístico, ya con eso hay para entretenerse. Fijate vos que por ahí se ve, a veces se ve gente que paga para hacer producciones cinematográficas y vienen a Angostura por los escenarios que tenemos y mueven un montón de gente y un montón de guita y producción y qué sé yo, y nosotros acá tenemos los escenarios, tenemos los actores, tenemos gente capaz de producir obras de teatro, gente capaz de hacer producciones audiovisuales, lo que nos queda es cerrar todo el combo y empezar a aprovecharlo. Lo que falta es el teatro. Lo que falta es el teatro, efectivamente.